¿Qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos en el episodio número 2 de Terrania, en el episodio anterior estuvimos trabajando en todo esto, lo que es la casa, la casa super OP, y el episodio de hoy lo que vamos a hacer es bajar, bajar a la mina, a ver que podemos encontrar, pero necesito hacer bien plataforma, las plataformas son importantes, también las antorchas, porque, porque cuando vas bajando, necesitas después subir, por ley matemática, no, no por ley matemática, porque se necesita subir después, ¿no? Entonces, las plataformas simplemente tú las vas colocando, ahí, entonces cuando quieras subir, pues ahí está, cuando quieras bajar, puedes bajar, bien, normalmente tiendo yo a bajar así, de dos en dos, a ver si encontramos algunos minerales, a ver que podemos encontrar hoy, me gustaría encontrar alguna cuevita y todo eso, lo que no me gusta, Bueno, voy a bajar y después voy a poner las plataformas, así lo vamos a hacer de uno, ah, saben, con el F9 me dijeron de que podemos aumentar, ah, ok, ya lo tenía en el máximo, ya lo tenía en el máximo de luz, no sé si se está desatrayendo muy oscuro, ustedes lo verán o no lo verán, pero, es lo mejor que podemos poner ahorita, que sea, vamos a bajar, El episodio anterior más que todo avanzamos en lo que era la, la construcción de la, de la casa Ya bajé, hemos bajado algo con la M, miramos el mapa, la zona que he explorado simplemente es esto, podemos darle zoom y ustedes pueden ver, este es todo el mundo, el mundo se genera de una, el mundo se genera de una sola vez Dije de que también voy a estar yendo a minar fuera de cámara, a ver si encontramos algunas cosas, cuando encuentre algunas cosas bien OP, pues, las voy a estar grabando, eso es lo que empiezo a estar haciendo Quiero encontrar una cueva Tenía muchísimas ganas de jugar este juego, pero, muchísimas ganas de grabarlo Ok, aquí hay piedra en un lado, aquí ya veo como, como una cueva, ¿no? Piedra Podemos, eh, minar hacia los lados, pero, no, quiero encontrar una cueva directamente así bajando Que esté bastante OP, tal vez encontremos algún chest con algo guay Al inicio no es tan, tan fácil encontrar cosas, pero después, cuando ya tienes mejor, mejorar los picos, mejorar tu armadura y todo eso Por lo menos me gustaría, eh, encontrar un poquito más de iron para hacerme la armadura de iron, o un pico de iron Para tener más, para picar un poquito más rápido, poder bajar, examinar cosas Ok, aquí llegamos a un bioma de nieve Que podemos hacer la casa de nieve también Las paredes, los fondos Este ice block, bloque de hielo Ok, miren, aquí, aquí hay algo ¿Sí ven? ¿Ven? Acá hay como una cueva Que no hay nada Una mini cueva que se quiso formar por aquí Hielo Aquí abajo, aquí, 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 aquí Aquí hemos encontrado una, una cueva natural Creo yo, hacia aquí abajo Voy a bajar Sí, aquí hay una cueva natural Ok Oh, no, no, no Si me tiro ahí, puedo, puedo morir Así que voy a hacerlo aquí Así Bien Uf, no te reparamos Bien ¿Qué encontramos? Nada Muy bien Bueno, vamos a seguir explorando En estas zonas que tienen fondo Como pueden ver, en estas zonas tienen fondo Podemos, como les digo, podemos Podemos poner plataformas y luces Cuando ya bajemos más Un poquito más O sea, se dan cuenta de que ya El fondo cambia Ya no se pueden colocar, este Ni antorchas Ni Ni estas cositas También hay varias maneras en las cuales Puedes regresar la superficie De dos maneras Una, te sales del juego y vuelves a entrar O Te matas Que es lo que tal vez posiblemente Estoy haciendo yo Lo único que Como no he encontrado ningún chest Ni nada No he encontrado cosas Voy a bajar y no voy a encontrar nada Una cueva natural Algo guay, algo bonito No olviden gente De que apoyar con un like Gente, cuando ustedes Le dan like a un video Y todo eso Nos demuestran a nosotros De que ustedes quieren Que le contemos a la serie Y que la serie está gustando Y todo eso Y cuando comentan También es importante Porque los comentarios Pues nos ayudan A veces En las dudas que tenemos nosotros Porque a veces Ustedes pasan jugando Más tiempo que nosotros Y saben más que nosotros Entonces Eso nos ayuda mucho Ok Aquí encontré ¿Qué cosa es esto? Tin Ah, tunsteno Ok De este mineral Vamos a encontrar mucho Que No, del tunsteno no El Cobre Copper Copper lo vamos a encontrar mucho Aquí hay un poquito No quiero ir a esta zona De hielo Porque Bueno En la zona de hielo A veces se encuentran Cosas bien Guay Pero Uff Ah, ok Hacia aquí También puedo ¿Esto qué es? Es Sludge Block ¿Para qué servirá? No sé Voy a tratar de subir aquí Oh Estas son menas De De hierro Esta sí Me la voy a llevar Claro que sí No No me voy a dejar caer En esta zona Si te dejas caer Demasiado 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 Alto Rompes Este bloque Rompes La Rompes el Cozo ese Y mueres Ya estoy Nomás llegaste Muchacho Voy a subir No, o sea Voy a subir aquí Así Agarra un poquito De iron No sé si será de noche Será de día Pero Yo voy a Darle con todo A esto Oh Veo 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 Más Copper Voy a subir Sí Claro que sí Es importante El iron Porque el iron Con el iron Vamos a podernos Hacer Lo que es El yunque Piedra No he encontrado Piedra Para hacerme Bueno Si piedra Piqué Unas cuantas Pero Para hacerte el horno Para poner A hacerte lingotes Y El tungster No sé Para qué Bueno No sé si se ocupan Para hacer herramientas También En la serie Con Iris Gómez Que llevo Con ella No No encontrábamos Iron Y decíamos Nosotros Qué vaina Con el iron Por qué no Por qué no Y es porque La generación De mundos A veces Se genera Iron Y en otros Se genera Lo que es Slit Ahí hay una trampa Ven esto de aquí Si yo caigo Encima de esto De este bloquecito Que está acá Aquí Esto va a disparar Una flecha Y me puede matar Ok Entonces Lo que se hace aquí Es romper La trampa La placa de presión Y se rompe Esto Ok Veo Algunas cositas Por acá Quiero irme Hacia la izquierda No quiero ir Hacia la derecha Porque la derecha Hay Hay hielo No quiero No quiero El hielo No me atrae Para nada Se resbala Uno Mucho Mire ya vino Tan El duende Hijo de la Ya vino un man A vivirse A la casa Se acuerdan De que dejamos El episodio anterior Dejamos hecho Un cuarto más ahí Para que se viniera A vivir a alguien Pues Ahí está Ya se vino a vivir Todo el iron Toda la menadera Hay varias maneras De encontrar cosas Aquí importantes Una puede ser Así En cuevas naturales O en otras También Comienza a explorar En la En la En toda la superficie Y vas encontrando Ahí unos chests En los chests Se encuentran cosas Importantes Hay cosas Que no se pueden Craftear acá O no se pueden Hacer Si no Que Las tienes que Encontrar Si no Negra Oh Veo algo Aquí veo 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 Aquí veo Esto es Plata Parece Esto parece Plata ¿Qué cosa es? Platinum Oro Ore ¿Qué se Podrá Hacer Con Él Quién Sabe Para esto Tenemos A nuestro Guía El guía Tú le pones En las últimas Actualizaciones Fue una De las mejores Que a mí me gustó Que al guía Tú le pones Las cosas Y él te va Diciendo Te dice Que Para que sirve Cada bloque Para que Cada cosa Y esto es Terraria Terraria Simplemente Explorar Y explorar Y explorar Simplemente Terraria Ok Aquí veo Podría Subir Aquí Yo Podría Subir Aquí Para ver Que A ver Ven 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 Copper Si Claro Que si Por lo menos Una armadura De copper Para iniciar Para resistir Un poquito Porque Lo primero Que a mí Me gustaría Decirme Es el gancho El gancho Para poder subir Y todo eso Poder subir Más rápido El gancho Es un Es una herramienta Fundamental Para mí Una de las fundamentales Bueno Al inicio Y es una De las cosas Fáciles De hacer Con hierro Y con Un garfio Que sueltan Los esqueletos Los esqueletos Soltan Un ocarfio Es ocarfio Creo que Los esqueletos Únicamente Yo antes Quería que Algunos peces Las medusas Las medusas Creo que No sé Que es lo que Sueltan Pero antes Quería también Que las medusas Soltaban O los peces Soltaban Cosos Pero Es lo que No me gusta Aquí De esta zona De hielo De que Para minar Es más difícil Mientras Aquí En la Miren En la de tierra Es un poco Más facilito Vamos Cuevas naturales Otra cueva natural Aquí 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 Cuando Ya más adelante Verán Y cuando Tengamos un pico Más OP Voy a poner Una luz Aquí Ok Veo algo Aquí abajo Voy a bajar Voy a bajar Aquí Veo más Copper Copper Se ha encontrado Un montón Va a llegar Una ocasión En la cual Vamos a pasar Del copper No lo vamos Ni volver A ver Porque Vamos a querer Copper Copper Aquí hay algo Ok Uff 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 Aquí hay unas cositas Interesantes No, no, no No, no, no Presionamos la H Y nos ponemos Un honguete De esos No, no, no Quiero morir Bien Ok, bien Bien, bien, bien Bien, bien Buena Buena Mena Cuidado Una trampa Bien, bien Esto te la daña Y esto es Tunsteno Esto es Iron Sí Esto es hierro Fuf Hierro Vamos a ocupar un montón Hierro Esto me lo puedo ayudar ¿No? Sí No Entonces dos maneras De poder regresar A la superficie Una O reventamos O nos morimos O nos salimos del juego Pero yo lo que posiblemente Me mate Posiblemente Pero no lo voy a hacer Ahorita Voy a tratar de subir Como debe ser Tarda Podemos tardar bastante En subir Pero Es bastante viciante El juego Al inicio Al inicio no Cuando no sabes No Pero cuando Le agarres el toque Gente Agárrense Porque Es muy viciante Muy, muy, muy Muy viciante Tunsteno ¿Para qué coparemos? Una buena cantidad De Tunsteno Aquí Tanto Tunsteno Demasiado Tunsteno Diría yo No sé si con Tunsteno Se podrá hacer armadura Hay un bloque Bueno Creo que No sé si Va a reemplazar Al oro Creo yo Que reemplaza al oro No sé cuál es Y Te puede aparecer oro O te puede aparecer Otro bloque No sé si es platino O no sé cuál A ver Si hay aquí una No Voy a prepararme Porque viene Esta muchacha Sí Déjate caer Voy a darle con todo Venga Ahí Que se quede Esa otra A ver si encontramos Algo aquí Si encontramos Una caja natural Aquí No voy a subir No voy a subir Porque viene Esta otra otra vez No 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 Buena Buena No Otra más Un golpecito más No Venga Muerto Bueno Bajamos Quiero ir hacia la izquierda Saben A ver si encontramos algo Algo muy OP Oh Escucho Escuché agua Escuché agua El agua no es tan guay Que digamos Escuchan Ok Pongo esa luz ahí Porque Quería ver que Si es una caja natural Por aquí Oh Escuchan Escuchan eso Esos son Esos son esqueletos Creo Esos esqueletos son duros Son duros de matar Hoy va a ser pica Que pica Con todas las plataformas Que tenemos No creo yo De que De que podremos subir Ok Veo un ore ahí Bastante interesante Que está brillando Por ahí Lo ven Ven eso que brilla Ven esto que brilla Ahí Ok Alba ahorita No lo verán ustedes Pero Ok Ah Ven Estos son Estos son Estos son los esqueletos Saben que Yo creo que Podría probar Darle con Esto Porque esto Los empuja Amastita Ven Ven Esto los empuja Si este man Me suelta Un garfio Gente Uff Gente Uff Gente Esto no quita Absolutamente Nada La super espada Esto no quita Pero Por lo menos Lo tenemos Entrampado Uff No 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 H Nos curamos No Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya casi Ya casi Ya casi Puse eso ahí Por si acaso Se deja venir otra Ojalá que no No te un garfio Si no te un garfio Si no te un garfio Gente Uff Más No tío garfio No tío garfio No tío garfio Más que feliz gente Con garfio Esto lo vamos a llevar Amastite Esto es iron Esta es una prueba natural Ahorita No tenemos mucho que perder ¿Cuánto tenemos de Plata? 19 de plata Y cuando te mueres Lo que hace es que te quita La mitad La mitad de la vida De las cosas A ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que Oh La pete Ah vámonos Bueno Voy a matar Aquí Voy a matarme Aquí Voy a ahogarme Y me va Me va a eliminar La mitad De las cosas Que ando Pero Del dinero Pero quiero subir Para ver si Si podemos Hacernos por lo menos Algo Algo más Ope Ahí Va a morir Crack No queríamos que muriera Pero Bueno Ok Se ahoga Y listo Adiós Corazones Un corazón Y adiós Crack Crack Es pasto De los tiburones Te han asesinado Muy bien Tranquilo Tranquilo Sube Bien Está amaneciendo Está atardeciendo Está atardeciendo Podríamos Ir a explorar Otra zona Pero A ver Que cosas Hemos traído Primero vamos a Hacernos un horno Esto Con piedra Ahí está Y que más Con el horno Ponemos a cocinar Al iron Y con el iron Ponemos Bueno Con el iron Nos hacemos cocina Este man Esto es lo que le quería mostrar Al man Este ¿Cómo se llama este? Se llama cole Al cole Tú le dices Producción Y le dice Necesito saber Para qué se ocupa El tunsteno Se lo pones acá Y se pueden hacer Bloques de tunsteno Ok Si puede ser quemada Tunsteno Brick Ok Pero Entonces Ya ha cocinado esto Pues tal vez Está en alguna otra cocina Bueno De aquí vamos a ver este episodio De terreno No olviden de que Dejar un like En un comentario No olviden de seguirme En las redes sociales Que en twitter Y en facebook En el siguiente episodio Vamos a tratar De hacer algunas cositas Diferentes Y salir a explorar Que es lo que Quiero salir a explorar A ver que cosas nuevas Entonces gente Nos vemos en el siguiente episodio De terraria Bye bye a todos ¡Suscríbete al canal!